Don Javier, mi ley, economista argentino, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Pues ya me oiría usted diciendo que, después de conocer tanto a la Argentina como la he conocido y a su gente, yo nunca he entendido como un país que lo tiene todo. Tierra enorme, es cuatro veces Francia, para que hagamos cálculos más precisos, tiene todos los climas, tiene la tierra más fecunda del mundo, tiene una gente que es maravillosa. La gente argentina es estupenda, uno por uno. Bueno, ¿qué gente, qué amabilidad, qué hospitalidad, qué niveles de conocimiento y de ilustración tienen los argentinos? Problema energético no tiene ninguno. Bueno, ¿qué le falta a la Argentina? Don Javier, ¿cómo explica usted que la Argentina pase de una crisis económica a otra? Ahora, los que amamos tanto ese pueblo suyo, no logramos entenderlo. ¿Cómo nos lo explica usted? Bueno, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Argentina, cuando abrazó las ideas del liberalismo con su constitución de 1853, puesta en marcha a partir de 1860, de ser un país de bárbaros, en 35 años Argentina se convirtió en el país más rico del mundo. O sea, en 1895 Argentina tenía el PBI per cápita más alto del mundo. Después ingresa en el siglo XX y a partir de mediados de la década del 10, Argentina empieza a abrazar paulatinamente las ideas del socialismo. Eso hace que Argentina sea superado por Estados Unidos y no iba perdiendo muchos puestos en el ranking internacional, básicamente, porque los otros países estaban muy detrás de Argentina y de Estados Unidos. Consecuentemente, no es que Argentina ya no estaba haciendo las cosas mal. El problema era que Argentina ya se estaba estancando relativamente y era una cuestión de tiempo de que lo pasaran. De hecho, Argentina entra en la crisis del 30 con un PBI per cápita que dosilaba entre el quinto y el octavo lugar del mundo de acuerdo a las fluctuaciones que pudiera haber en la moneda. Aunque Argentina tenía patrón oro, pero las consecuencias que implicaban los apretones o expansiones monetarias generaban esas fluctuaciones. Por lo tanto, ahí, digamos, como todo el mundo estaba haciendo más o menos las mismas macanas, por decirlo de alguna manera, Argentina no pierde puestos relativos hasta el año 45. Y parados en el año 45, digamos, después termina la Segunda Guerra Mundial, en el mundo se abren dos, una parte decide ir hacia el capitalismo, otra parte decide ir hacia el socialismo real, o sea, el comunismo, y Argentina decide tomar por una tercera vía intermedia, y eso hace que, por ejemplo, previo a llegar a esta crisis, Argentina estuviera en el régimen mundial 70, y hoy debe estar entre 100 y 100 según donde caiga el tipo de cambio. Por lo tanto, o sea, lo que estamos es frente a un caso de una decadencia enorme, digamos, algo que no existe en las economías modernas, y eso básicamente es como consecuencia del daño cultural que ha causado el socialismo, porque el socialismo es una enfermedad del espíritu directamente, donde cuando uno va a los últimos fundamentos morales, sus valores son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y el asesinato. No por nada, donde todos los lugares donde se aplica el socialismo, el resultado es una catástrofe, y cuanto más socialismo, más catastrófico es, y eso ha quedado en evidencia a lo largo de toda la historia, uno podría estar haciendo comparaciones de países que eran idénticamente iguales, como por ejemplo la Alemania capitalista contra la Alemania comunista, Austria contra un cría, Corea del Norte contra Corea del Sur, Estados Unidos contra Rusia, o sea, cualquiera de las versiones que, o digamos como Cuba siendo un país casi tan rico como Argentina, hoy digamos es un país absolutamente miserable, hoy caso de Venezuela que era uno de los países más ricos de la región, y que tenía reservas petroleras por el equivalente de un millón de dólares por habitantes, hoy digamos es un país miserable donde el salario mínimo, el salario medio, disculpame, es de 72 centavos de dólar por día, lo cual implica que el 96% de los venezolanos son pobres, y el 80% son indigentes, por lo tanto lo que tenemos es una situación donde se aplique el socialismo, no importa cuál sea la base del inicio, lo destruye todo. La gran máscara que utiliza el socialismo es la idea de la justicia social. La justicia social no es ni más ni menos que redistribuir el ingreso, y eso tiene no solo un problema básico de inicio, sí que es, ¿qué dice un indicador como el Rauciano, es decir, el más alto contra el más bajo, o un indicador como el Gini, el Atkinson, o cualquiera de los que vos quieras considerar en estas evaluaciones? La realidad es que es una foto, y el exante no dice nada, porque yo te puedo decir, bueno, mirá, hay una persona que en la economía gana 99, y otra que gana uno, y va a venir alguien, y de repente dice, ay, qué injusto, porque la relación en 99 da uno, ¿por qué es injusto? Si uno, digamos, se mata trabajando todo el día, y, digamos, trabajando por generar bienes de mejor calidad a un mejor precio, ¿sí? Y el otro lo único que hace es estar rascándose, y entonces el uno que gana es por la cantidad de uña en sangre que tiene, bueno, o sea, ¿qué tiene de injusto eso? Entonces, ¿por qué, digamos, le vamos a estar robando a uno, 49, para dárselo compulsivamente a otro, para que los dos tengan lo mismo? ¿Cuál es el sentido, entonces, de trabajar? Si el que no trabaja va a ganar lo mismo que el que se mató trabajando. Entonces, digamos, o sea, eso además, además de ser un robo, de tratarles igualmente frente a la ley, además pulveriza los incentivos internos, dinámicos, lo destruye todo. Yo lo voy a hacer ahora con otro ejemplo más fácil todavía, para que se vea cómo esta perversión llamada justicia social destruye países. O sea, ahí el mejor ejemplo es Argentina, que es quien lo abrazó con la mayor fortaleza. Suponete que yo tengo una sociedad, una parte produce 80, otra parte produce 20, entonces aparece el político populista demagogo, diciendo que todos tendrían que tener 50. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Entonces, vos le sacas 30, al que dan 80, y se lo das al otro. Suponiendo que digamos que los políticos en el medio no se quedan nada en el camino, que no es el caso de los políticos argentinos, que además son los políticos más ladrones del mundo, y eso está probado en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, cuando analizan la ineficiencia técnica del gasto público, la peor región del mundo es América Latina, con 4,4% de ineficiencia técnica del gasto público en términos del PBI, Argentina tiene 7,2%, pero de esos 7,2%, además 5 puntos, y lo llaman filtraciones, o sea, robo. ¿Sí? Al margen de lo que nos roban con el impuesto inflacionario. Es un impuesto no legislado, que son otros 5 puntos del PBI. Es decir que Argentina, digamos, tiene unos políticos tan ladrones, que prefieren que la gente se muera antes de dejar de robar, y eso, digamos, quedó probado con lo que tiene que ver con el coronavirus. Pero al margen de esa situación, que es no menor, volvamos al ejemplo del 80 y 20 y la redistribución. ¿Qué es lo que pasa? Vos cuando le decís esto, decís, bueno, mirá, en realidad el que produce 80, si vos le vas a dejar 50, él no va a producir el próximo periodo 80, va a producir 50. Entonces de 80 va a ir a 50, el otro sigue con 20, vas a 70, y cada vez que vos quieras hacer este proceso de redistribución, vas a igualar para abajo, y vas a terminar con un producto de 40, 20 cada uno. Entonces, ¿qué te dice el socialista? Que no, que ellos no igualan para abajo, van a igualar para arriba. Entonces, ¿cómo lo dicen? Dicen, bueno, redistribuyendo el ingreso, ¿sí? Y digamos, o sea, porque eso en realidad va a generar un estímulo de demanda, y que eso va a generar crecimiento, como si el suministro se generara desde la demanda, el suministro se generara desde la oferta, acumulando capital y trabajo, en sus distintas formas de, que puedan adoptar el capital, el trabajo y la tecnología. Entonces, en función de eso, ¿qué es lo que pasa? Tratan de llevar a todo a 80, y eso lo hacen con la política fiscal, o sea, ¿cuál es el problema? Que 80 y 80 te da 160, y vos producís 100. Entonces, eso genera un desbalance. Ese desbalance tiene que ser financiado. Entonces, por ejemplo, lo puedes financiar con endeudamiento externo. Cuando lo financias con endeudamiento externo, como eso no es sostenible, ¿qué pasa? Terminás el default. Argentina es el máximo defaulteador serial de la era moderna, ya lo superó a Ecuador, con el último default que tuvimos, que fue más reciente, el del 22 de abril de este año. Por ejemplo, otra forma de hacerlo es emitiendo dinero. Argentina, desde que tiene Banco Central, le quitó 3-0 a la moneda, le podría quitar dos más, tuvo dos superinflaciones sin guerra, por lo tanto, Argentina destrozó su moneda, y está bien por eso que los argentinos desprecen el peso, porque la verdad es que el peso es la moneda que emite el político argentino, y el político argentino no vale ni excremento. Por ende, uno no podría pretender, digamos, que el peso valga más que eso. No solo eso, sino que además subieron los impuestos, y cada vez que se suben los impuestos, digamos, eso genera un impacto negativo sobre la economía en términos dinámicos, y cuando vos te fijás, Argentina hoy tiene 170 impuestos, tiene la presión fiscal en blanco más alta del mundo, que estaría rondando entre el 70 y el 75%, con lo cual es confiscatorio, y además tiene 69.000 regulaciones, donde cada regulación es un mecanismo con el cual los políticos te roban. En todo este contexto que gestaron los políticos ladrones de Argentina, no es de sorprender que el señor al país más rico del mundo hoy estemos con el 110. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Argentina, un país maravilloso, con una condición muy especial, don Javier, es que cada argentino por separado es un ser humano excepcional. El taxista argentino es un hombre extraordinario, el hombre de la calle es extraordinario, el futbolista es el mejor del mundo, el científico, cuántos científicos produce Argentina, pero uno los junta y el resultado de la unión es un desastre. El desastre capitalista de Estado, el capitalismo de Estado que es un socialismo, en el que fue amo y maestro una persona que dominó la escena argentina durante tantos años y que la condujo a este desastre en el que el mundo tiene que aprender. Un señor que se llamó Juan Domingo Perón y que tomó a una Argentina en plena expansión, en pleno poderío, que utilizó las ventajas inmensas que el mundo le concedió con la Segunda Guerra Mundial donde vendió lo que quiso vender a los precios que a los que le quiso poner a sus productos e hizo de Argentina un país desventurado, un país pobre, con Evita repartiendo las cosas entre la gente y con el resultado final que es un país que no sale de una crisis económica sino para caer en otra. Juan Javier, es que esto es inaudito. Siempre Argentina está en crisis. Uno oye hablar de la crisis argentina, pero ¿de cuál? De la última, de la penúltima, todo, de crisis en crisis. Un país rico, ultra rico, mil veces rico como la Argentina. Eso no lo entiende sino cuando usted escucha expositores como usted mismo que nos ha recordado por qué Argentina pasó de ser el país más rico del mundo a finales del siglo XIX a estar en el puesto 110. una lección para que el mundo aprenda, don Javier. Una lección. Exactamente. A ver, Argentina en toda su historia ha tenido 24 crisis. Sí, que es un montón. Ahora, esas 24 crisis hasta... Yo recuerdo, perdóneme, perdóneme que lo interrumpa, yo recuerdo, pues era secretario de la Federación Latinoamericana de Bancos, estuvo en la Argentina cuando oía hablar de las corridas en los bancos y yo creía pues que era una manera de decir, no, era un hecho físico. Corría el rumor de que un banco tal se iba a quebrar y la gente se lia corriendo, pero corriendo físicamente a ver si alcanzaba a llegar antes de que a ese banco le hubieran sacado todos los recursos. Inaudito, pero esas eran las corridas de los bancos. Increíble, pero cierto. A ver, Argentina a lo largo de su historia tuvo 24 crisis. de esas crisis solo una fue por estrictamente un shock externo. Las 23 restantes todas tienen como elemento común déficit fiscal que es entre alto y muy alto. O sea, que el problema de las crisis argentinas tiene que ver con la política fiscal. Es decir, con el desfilfarro de los políticos ladrones argentinos. Es decir, el punto. Ese es el punto. Diga, diga. Respecto al rol de Perón, yo tengo una visión no tan crítica sobre Perón. Yo soy muchísimo más crítico sobre el partido radical. La decadencia argentina quien empieza a impulsar el socialismo en Argentina es Ibi Gossen. en 1916 es decir, el que empieza a arruinarlo todo es Ibi Gossen. De hecho, termina saliendo de su segundo mandato por la ley de alquileres, o sea, violentando el derecho de propiedad de los dueños de las viviendas. es más, durante la crisis de los 30 es cuando, por ejemplo, se pone el impuesto a los réditos que después termina siendo el impuesto a las ganancias que era transitorio y nunca lo sacaron. Es más, durante esa década se crean muchísimas instituciones espantosas como ser el caso de la Junta Nacional de Granos, como ser el caso del Banco Central de la República Argentina. Es decir, Argentina ya ingresa en el socialismo a mediados de la década del 10 del siglo XX, abraza durante la década del 30 hasta mediados del 45 el modelo fascista, digamos, donde claramente Perón era parte de ese, de hecho, Perón que se declaraba seguidor de Yrigoyen, ¿sí? Admirador de Yrigoyen participa del golpe de Justo. O sea, y durante toda esa década hasta mediados de la década del 40 es cuando después llega la presidencia Perón, Argentina aplica el mismo tipo de políticas que se aplican en todo el mundo que son las políticas fascistas o digamos el nacionalsocialismo digamos, o sea, entonces, la realidad es que el crecimiento, la caída, digamos, no es que se produce de un periodo a otro, o sea, Argentina traía ya 30 años haciendo las cosas mal y frente a un mundo que se abría en capitalismo y socialismo, de hecho, decía Perón, ni chaguis ni marxistas, peronistas, o sea, era la idea de la tercera vía. Es cierto, es cierto que en aquel momento ya existía cierta literatura que hablaba de la imposibilidad del socialismo, o sea, que estaba en la obra de Luisa, por ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que la academia en la pelea entre Mises y Oscar Lange, la academia creyó que ganó Oscar Lange también. Entonces, lo que digo es, ojo, porque si uno interpretara esa lectura desde la academia estrictamente, también, digamos, o sea, tenía ese sentido. Es más, el mundo, digamos, estaba fascinado con Keynes, y yo le recuerdo que en el prefacio de las ediciones de Alemán, de la teoría general, Keynes sostiene que su sistema es mejormente aplicado a un sistema totalitario, al margen de todas las loas que canta al régimen nazi. Entonces, me parece que hay que tener, digamos, o sea, yo lo pondría en el contexto histórico, porque una de las cosas que yo tengo la sensación es que esa visión de cargar todas las culpas de lo que le pasó a Argentina sobre Perón, o sea, tiene algunos efectos negativos, o sea, en el sentido de que invalida el debate. Es decir, y a mí, digamos, o sea, a mí no me no me importaría, digamos, o sea, invalidar el debate a todo el peronismo, ¿sí? si fuera cierto desde el punto de vista estadístico, histórico, o sea, y desde la realidad económica. Ahora, desde mi punto de vista, son mucho más nefastos, mucho más negativos para el país los radicales que los peronistas, o sea, son muchísimo peor. y la realidad es que la decadencia arrancó con eso. Entonces, y además tiene una forma de ser distinta. O sea, a ver, por ejemplo, el peronista viene y te dicen la cara que te va a robar. el radical se te hace el amigo y cuando te diste vuelta te clavó un puñal en la espalda. Entonces, digo, son hasta moralmente inferiores. O sea, y no hace falta que yo aclare que no soy peronista. O sea, yo considero que hizo muchísimo daño, que te derró tremendos daños institucionales. Ahora, los que vinieron a trastir vinieron a ser terrorismo sin perón. Entonces, la realidad es que hay, desde mi punto de vista, no solo son mucho más nefastos los radicales porque son los que iniciaron este daño, sino que además la forma en que hacen política es la política de un traidor o, digamos, o vos preferís, digamos, o sea, el que viene y te dice de frente. O sea, cuando vos la vas a votar a Cristina, a Cristina, tal y sí, es clara lo que dice. Cristina dice, voy a venir y te voy a esquilmar, no te voy a dejar un centavo, te voy a reventar. O sea, Cristina te dice quién es y es nefasta, ¿sí? Es deplorable, la detesto, pero te va de frente. Peor es el radical que te la juega de a mí y te dice, no, yo voy a estar con vos, yo voy a hacer esto. Y cuando después, por ejemplo, te declaran algo en televisión y esto es literal, te declaran cosas en televisión y después, cuando van a las cámaras, te votan lo opuesto. ¿Me comprendés? Claro. Entonces, ¿quién es peor? ¿Un radical o un peronista? La realidad es que son muchísimo peor los radicales porque no solo te hacen el mismo daño, sino que además te mientes y en realidad te hacen muchísimo más daño. En cambio, el otro, por lo menos, te va de frente y te dice lo que va a hacer. yo en ese sentido le veo mucho más responsabilidad en el lado histórico a los radicales. Además, son unos inútiles los radicales. O sea, primero, el concepto de radical, ¿por qué te parece que puede ser un partido tibio? Un partido que se llama radical es la tibieza misma. Bueno, o sea, hay que tener un problema de ya Dios tiene una contradicción con el nombre. Primer punto. Segundo punto, son la falsedad caminando. Son la traición caminando. Entonces, y la verdad es que ellos, digamos, separan los problemas en dos, en los que no tienen solución y los que se arrogan con el paso del tiempo. Por lo tanto, los inútiles nunca hacen nada. Entonces, en ese contexto, cada vez que llegan al poder hacen muchísimo más daño. Es decir, no es que la gente no los vota porque son malos, porque la gente es mala. No. Es porque Dios, son nefastos. O sea, Alfonsín, no solo que hundió al país durante la década del 80, sino que además lo dejó con una hiperinflación y la rata asquerosa esa se tuvo que ir seis meses antes. ¿Me comprendí? Sí, señor. Entendido que no se nos olvide esta lección que nos deja Argentina, aprendámosla. El país que debiera ser el más rico del mundo es un país que está en el puesto 110 porque los políticos se lo roban y porque hacen un socialismo y el socialismo lo único que sabe fabricar es miseria. Eso está conocido, eso es una lección permanente que no hemos sabido aprender suficientemente. Don Javier Milei, un abrazo muy estrecho, mil gracias por esta magnífica lección que no solamente es lección sobre Argentina, sino sobre todos los países que ensayen el socialismo o las mentirosas terceras vías. Muchísimas gracias. Exactamente. Muchas gracias. Un abrazo gigante. Bueno, queridos amigos, ya saben lo que es la tercera vía, ¿no es cierto? Ya saben lo que es el socialismo. Ya saben que Argentina era el país más rico del mundo terminando el siglo XIX.